a todas las contrapartes ok la puedo reenviar si quieres cualquiera que tenga dudas respecto a este tema, esa consulta ya me la hicieron y yo hice la consulta directamente a la Contraloría yo mandé un correo masivo a todas las contrapartes y creo que a los DAF, no estoy segura si no es así cualquiera que tenga dudas me vuelve a preguntar y yo le reenvío el correo y también le puedo dar el contacto en la Contraloría para que cualquier duda adicional que ustedes tengan respecto a la imputación o como separar esas dos cuentas, lo hagan directamente a la persona que ve este tema en la Contraloría igual les puedo mandar a todas las contrapartes y a todos los DAF esta información de nuevo hoy día durante la tarde ya, muchas gracias de nada listo, entonces continuamos aquí está el sitio de Municipalidades ¿cierto? ustedes simplemente digitan municipalidades.subdere.gov.cl y automáticamente los va a llevar aquí a la inicio de sesión donde ustedes tienen que digitar el usuario y la contraseña de cada una de sus municipalidades si todavía no cuentan con esta información lo pueden solicitar a SIM o a Maricel a través de correo electrónico ¿ya? entonces voy a ingresar ¿cierto? bueno, ustedes ven que tiene dos botones el primero es para ingresar directamente al sitio y el segundo es un acceso directo al ciudadano ¿ya? aquí es para tener la opción de aquel que no tenga usuario y contraseña de ir directamente al sitio ciudadano que es público vamos a ingresar ¿cierto? en este caso me dice que tengo acceso a ustedes no les debería aparecer esta pantalla ¿ya? deberían ir directamente al sitio de su municipalidad ¿ya? voy a acceder no sé si hay municipalidad vamos a ir a Punta Arena parece que había esta gente inscrita de Punta Arena vamos a ver listo aquí ustedes pueden ver voy a agrandar lo máximo que pueda mi pantalla ahí el sitio te lleva directamente a lo que son los antecedentes generales de la municipalidad ¿cierto? este es el sitio básicamente al costado izquierdo ustedes tienen el nombre obviamente de la municipalidad luego el año que quieren consultar por defecto siempre va a indicar el último la última información disponible en este caso es el primer trimestre del 2023 ¿ya? cuando ustedes quieran hacer el cambio de trimestre y de año ahí lo pueden hacer ¿ya? posteriormente tenemos el botón de descarga de la FIMU de la ficha de información municipal ustedes ahí la pueden descargar en un formato pdf más abajo tenemos las cuatro categorías de información información comunal información municipal el BEP y estados financieros ¿cierto? y la alerta financiera más abajo con un color distinto tenemos el menú del administrador de datos donde hay que registrar la contraparte ¿cierto? y los datos que por defecto nosotros tenemos publicados que les dije del CERVEL pero habría que completar lo que falte ¿ya? por ejemplo voy a entrar a la contraparte municipal voy a partir por los registros ¿ya? en este caso la municipalidad de Punta Arenas no tiene contraparte ¿ya? entonces tiene que completar la información de una persona y si quiere tiene la opción de oficializar esto a través de un nombramiento o un decreto alcaldicio ¿ya? y también hay que completar los datos de un suplente porque todos sabemos que a veces salen de vacaciones a veces están enfermos o sea nos pasa a todos y lamentablemente igual es importante tener dos personas ahí a cargo del tema como pueden ver la información es básica son los nombres el correo el cargo el departamento al que pertenece y el teléfono de contacto lo mismo para el suplente ¿ya? una vez que guardan la información automáticamente se va a desplegar el registro aquí ustedes lo van a poder ver y a su vez esto les va a mandar les va a disparar un correo electrónico directamente al que se registró ¿ya? donde le va a decir se acaban de actualizar la contraparte municipal o registrar la contraparte municipal ¿ya? entonces les va a llegar un correo a la contraparte al suplente y a nosotros a la SIN ¿ya? lo mismo ocurre en el caso de los datos de la municipalidad por ejemplo por defecto nosotros tenemos los datos municipales ¿cierto? la dirección de la municipalidad el correo de oficina de parte la mesa central y algún otro teléfono alternativo la página web el sitio web de la municipalidad se solicita a la contraparte completar porque esta fotografía la subieron el año pasado seguramente el DAF o la contraparte alguien la subió pero no hay una contraparte registrada esta información no la subimos nosotros la fotografía la subió alguien de la municipalidad se pide una fotografía de la municipalidad y una fotografía de la comuna lo mismo cuando usted presiona guardar le va a llegar un correo al contraparte y al suplente si no existe un contraparte registrado por defecto le va a llegar al DAF ya ustedes saben que igual nosotros manejamos los directorios DAF SECPLA de todos los departamentos y direcciones por lo mismo hoy día tenemos registrado al DAF de la municipalidad entonces quien haga un cambio en cada uno de estos al presionar guardar le va a llegar primero al contraparte pero si no hay contraparte le va a llegar al DAF eso es quiero mencionar que estas fotos salen en los datos de los antecedentes aquí están las fotos por lo tanto y estas mismas fotos se ven también en la FIMU por lo tanto es súper importante tener las fotos los datos actualizados las fotos etcétera esta es la gran tarea que le tenemos encomendada a nuestra contraparte lo mismo es los concejales nosotros tenemos aquí registrados los concejales cierto acá ustedes pueden ver seleccionan el concejal y lo van revisando si la foto está cierto esta foto es la misma foto que está en las autoridades si ustedes presionan autoridades va a salir la fotografía y los datos del alcalde cierto o alcaldesa y abajo el consejo municipal con su foto respectiva y si ustedes se dan cuenta solamente sale el nombre del concejal y el partido nada más todo lo que son datos de teléfonos y correos electrónicos son datos de uso interno para cosas particularmente importantes ¿ya? eso para que tenga la tranquilidad de que los datos no se van a publicar ojo que hemos tenido casos en que hay alguno concejal que dice que no quiere que se publique su fotografía ni nada de él es súper respetable lo único que les pedimos que si tienen un caso particular en un consejo con estas características nos indiquen para nosotros no seguir insistiendo en que nos manden la fotografía del concejal que falta por ejemplo ya eso es respecto al registro de estos datos ustedes pueden ver que los registros están solamente que hay ciertos datos que hay que completar nada más a algunos les falta la fotografía del concejal o del alcalde y alcaldesa así que eso también para que revise cada uno su municipalidad bueno en el otro registro es la separación de cuentas del cual les mencioné en la PPT tenemos la separación de cuentas de contraprestación ¿cierto? y también la de deudores de incierta recuperación les quiero mostrar cómo es el registro esto solamente si ustedes se dan cuenta estamos en el primer trimestre del 2023 bueno no me lo va a mostrar ¿por qué? porque solamente se ve en el cuarto trimestre porque es al cierre del ejercicio por lo tanto vamos a revisar el 2022 ¿cierto? cuarto trimestre y ahí sí me despliega la separación de cuentas entonces ¿qué pasa? esta información cuentas por cobrar están registradas cuentas en o sea se despliegan o se muestran en el balance general después lo vamos a mirar en los estados financieros entonces lo que nosotros pedimos es que cada municipio o cada persona de contabilidad o de la DAF la persona que ve los estados financieros no haga la separación ¿cierto? de con y sin contraprestación de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio esto es para el año 2022 y 2021 eso es lo mismo se solicita para el caso de la separación de cuentas de deudores de incierta recuperación como no tenemos como distinguir ¿cierto? la cuenta si es activo corriente o activo no corriente en este caso les pedimos que el monto total lo puedan separar aquí al presionar guardar como todo lo que ustedes guarden en este sitio va a llegar automáticamente un correo al contraparte donde le va a indicar que se hizo la gestión ¿ya? eso es bueno vamos a revisar nuestro sitio vamos a comenzar por las categorías de información las voy a colapsar aquí para que no tengamos unos menús tan grandes las voy a cerrar aquí tenemos colapsado nuestro menú ¿cierto? lo primero que tenemos es información comunal por defecto ya les dije que van directamente hasta información de la comuna y también información que se despliega de la municipalidad importante señalar que todos nuestros datos absolutamente todos van a indicar siempre la fuente de la información ¿ya? recuerden que esto es súper importante porque aquí nosotros es información que traemos de otras entidades y las ponemos en este sistema ¿cierto? y se despliega a través de estos sitios web entonces información comunal tenemos esto la fotografía los datos depende de qué tan actualizados ustedes tengan esta información en el administrador de datos más abajo aquí por lo tanto vamos a revisar tenemos también datos de perfil demográfico población que nos provee el INE ¿cierto? nos va indicando de acuerdo al último censo 2017 la proyección para el año y va separado por grupos comunitarios y también hombres y mujeres más abajo tenemos cuadros de población urbana y rural y la desagregación por sexo eso es lo que tenemos hoy día perfil demográfico respecto a pobreza tenemos la CACEN 2017 y 2015 ¿cierto? respecto a la pobreza multidimensional y también por ingresos tenemos ambos casos porque son criterios distintos los que se utilizan lo mismo para el año 2017 tenemos ambos criterios publicados más abajo tenemos la CACEN de la pandemia la que fue publicada en el 2020 ¿cierto? y ahí abajo están los criterios utilizados y si ustedes quieren aumentar en información en el Mideso en el Ministerio de Desarrollo Social pueden acceder a través de este link que se dispuso aquí eso es lo que hoy día tenemos respecto a información comunal avanzamos a la información municipal ¿ya? usted hoy día estamos revisando aquí tenemos que ver estamos revisando el año 2022 cuarto trimestre ya por si acaso para que tengamos claridad las autoridades como vieron tenemos los datos del alcalde ¿cierto? alcaldesa el consejo municipal y un gráfico de género de quienes componen el consejo municipal luego tenemos datos de recursos humanos municipales en este caso solamente contamos o pusimos a disposición datos del sector municipal ya aquí podemos ver desde el BEP ¿cierto? el gasto en personal el subtítulo 21 y por abajo y más abajo tenemos la información de el gasto el gasto no el total de funcionarios la dotación del personal del sector municipal ustedes pueden ver que esta información proviene del CINIM que es lo que ustedes indican al CINIM anualmente esta información es anual respecto a las encuestas y formularios que ustedes completan ahí más abajo tenemos otra gráfica de cómo está distribuida la planta contrata honorarios y honorarios a programa ¿cierto? la distribución de los funcionarios municipales y al costado derecho también tienen una gráfica que muestra la planta municipal de acuerdo al escalafón ya aquí cuántos están en el escalafón profesional en el directivo y otro escalafón también esta información como ustedes pueden ver vienen del CINIM de lo que ustedes le corresponden al CINIM en las encuestas y formularios anuales abajo también tenemos el total de hombres y mujeres por de planta y contrata ¿cierto? como está distribuido el enfoque de género digamos de la planta y la contrata y también tenemos otro enfoque de género con una gráfica en formato de cuadros ¿ya? estos son cuadros que ustedes pueden utilizar también para informes que tengan que presentar a quien sea al alcalde al administrador o también al consejo municipal avanzamos vamos a ver patrimonio respecto al patrimonio nosotros hoy día contamos con información de bienes municipales ya y de vehículos municipales esta información está asociada directamente al root de la municipalidad y de las corporaciones ya lo mismo para tanto los bienes como para los bienes raíces como para los vehículos si ustedes se dan cuenta hoy día contamos con información hasta el 2021 porque todavía el impuesto impuesto de internos no nos provee de la información 2022 respecto a los bienes raíces ya aquí está la fuente tenemos la cantidad de bienes raíces y el avalúo fiscal de estos bienes raíces ya más abajo tenemos otra información respecto a los bienes raíces ya esta información la provee la cámara de comercio de santiago a través de los boletines de información comercial ya esta información ustedes la pueden ver nos muestra el total de bienes raíces y el total del avalúo y más abajo nos muestra el destino de estos bienes ya en un cuadro en una tablita donde nos va indicando el destino ya sea de comercio deporte y recreación para educación un sitio y eso etcétera el número de estos bienes y el monto del avalúo fiscal por cada uno de ellos o sea por el grupo total de cada uno de estos rubros o destinos ya más abajo tenemos la tabla con el detalle de cada uno de ellos ya ustedes esta tabla la pueden descargar cierto en excel y la pueden consultar directamente pueden hacer análisis pueden revisar si está correcta si está correcta etcétera recordar que nosotros no corregimos información acá simplemente ustedes tienen que ir a la fuente y hacer los ajustes de la información con ellos ya lo mismo con impuestos internos más abajo tenemos los datos de los vehículos municipales lo hemos separado en tasación fiscal igual a cero lo más antiguo cierto y con tasación fiscal superior a cero aquí tenemos el total de vehículos y al costado tenemos la tasación fiscal del total de estos vehículos y abajo en una tabla tenemos el detalle de cada uno de ellos esta información también se puede descargar en excel y ustedes la pueden trabajar y revisar esto está provisto por los boletines comerciales de la cámara de comercio de santiago esto es lo que hoy día contamos respecto a patrimonio próximamente como les indiqué vamos a tener la información de impuestos internos para el año 2022 ya como en el caso de impuestos internos la información es anual replicamos para el año siguiente hasta que nos envíen la información del 2023 vamos a revisar la información de morosidad estos datos solamente lo ven ustedes ya y solamente hoy día contamos con información de estos siete datos ya y que nos proveen distintas instituciones tenemos cotizaciones previsionales impagas deudas previsionales infracciones previsionales deudas con cajas de compensación deudas con compañías eléctricas infracciones laborales y protestos el total de estas siete categorías que tenemos acá hoy día para esta municipalidad suma 51 millones de pesos ya recuerden siempre todas nuestras cifras publicadas están en miles de pesos ya siempre todo podemos ver que muestran las cotizaciones previsionales impagas cierto en una tabla en este caso cero cierto ustedes si tuviesen algún dato aquí podrían descargar esto en una planillita excel para revisar la fuente de esta información es la superintendencia de pensiones bajamos y tenemos la deuda previsional en este caso particular nos muestra un millón de pesos 079 la deuda previsional cierto nos va indicando entre qué se distribuye esta deuda que tiene esta municipalidad y también nos muestran los montos en nominal y montos actuales también para revisar lo pueden descargar en una planillita excel más abajo tenemos el detalle de las infracciones previsionales cierto lo mismo pueden revisar la información en la tabla que se despliega en excel deudas con cajas de compensación los montos más abajo la antigüedad de la deuda de esta misma y más abajo te muestra la caja de compensación con quien tienen la deuda ya esta información proviene de la superintendencia de seguridad social suceso más abajo tenemos la deuda con compañías eléctricas cierto nos muestra el proveedor de esta de la electricidad y también pueden descargar la información esta información la provee la SEC cierto la superintendencia de electricidad y combustibles infracciones laborales cierto de la aquí tienen cero cierto de la dirección del trabajo y los protestos ya también los provee el boletín comercial de la cámara de comercio de Santiago y eso es lo que hoy día tenemos respecto a datos de morosidad para cada una de las municipalidades ya seguimos avanzando en la información municipal hoy día tenemos la cartola esta cartola ustedes cada municipalidad tiene acceso directamente a la tesorería general de la república ellos les proveen cierto el detalle mensual de todos los egresos cierto del total de los egresos aquí nosotros lo que hacemos es compilar la información la agrupamos la vamos disponiendo trimestralmente acumulada ya los montos son acumulados en este caso en el 2000 como estamos consultando el cuarto trimestre del 2022 vamos a mostrar la cartola del año completo o sea el monto total del año y lo que hace es mostrarte el año consultado versus el año y trimestre del año anterior al consultado y ustedes van viendo los conceptos del tipo de egreso el tipo de solicitud y los montos en miles de pesos ya nosotros como les dije las vamos disponiendo trimestralmente acumulada y aquí vemos la fuente que es la tesorería general de la república lo importante es que aquí ustedes esto está dispuesto no solamente para el funcionario que ve el tema con tesorería sino que está dispuesto para todos los funcionarios y también está en el sitio ciudadano ustedes pueden descargar la información en una planilla excel o en formato pdf eso es lo que hoy día contamos respecto a la cartola avanzamos al fondo como municipal muchas personas nos consultan o consultan siempre respecto al fondo como municipal como se calcula cuáles son los criterios cuáles son los coeficientes etcétera entonces la idea de este pequeño resumen es indicar de qué se trata el fondo como municipal y ver el análisis también de cómo es el cálculo de este etcétera pero para comenzar lo primero que te va a mostrar es cuánto recibe la municipalidad por fondo como municipal y la dependencia del fondo como municipal en el ingreso propio esto proviene del balance de ejecución presupuestaria que ustedes informan mensualmente a la Contraloría General de la República y nosotros confeccionamos el BEP y sacamos de ahí toda la información no es del CINIM es de la Contraloría lo primero que muestra aquí es una evolución de lo que ha sido lo que se recibe por fondo como municipal de cada una de las municipalidades ya más abajo va a indicar la cómo se administra este fondo como municipal quienes originan la información de este cálculo de este fondo como municipal cierto y cuáles son los datos considerados dentro del cálculo cierto posteriormente te va a decir cómo se distribuye en partes iguales en el 25% en un indicador de pobreza en un 10% etcétera etcétera entonces esto te ayuda a entender un poco cómo se confecciona el fondo como municipal más abajo tenemos la composición cierto cuánto aportan o se recauda cada una de las municipalidades cuánto aportan digamos y de acuerdo a qué porcentaje cierto por ejemplo acá en las patentes comerciales todos sabemos que hay cuatro comunas que aportan un porcentaje cierto y el resto del país no aporta por patentes comerciales etcétera los permisos de circulación todos sabemos el 62,5 el 37,5 etcétera ahí tienen todo el detalle de esta información y para mayor detalle ustedes tienen aquí un acceso directo al CINIM en el CINIM ustedes saben hay un detalle de toda la información hasta las planillas Excel del cálculo del fondo común ustedes tienen la programación de pagos del año del fondo común municipal allí también todos los meses deben registrar cierto el formulario 10 que también informan a la tesorería también lo tienen que informar en el CINIM etcétera entonces cualquier detalle adicional que ustedes quieran consultar ya muy al detalle lo pueden hacer directamente pinchando en este vínculo ya y abajo lo que hicimos es disponer las 20 municipalidades que más y menos dependen del fondo común municipal ya respecto a sus ingresos propios así que ahí pueden ir viendo trimestralmente cómo se mueven pero en general la dependencia mayor o menor siempre son las mismas municipalidades que se mueven dentro del mismo rasgo pero es interesante saber quiénes son ya y como dije aquí la fuente es el BEP el BEP la ejecución presupuestaria cierto que en esto en nuestro caso proviene de la Contraloría General de la República ahí tienen esta información quiero indicar que esta información del cuánto reciben y cuánto aporta cada municipalidad al fondo común está en la FIMO ya ahí hay un detalle de esta información interesante que está también indica cuánto aporta cada municipalidad al fondo común municipal bueno avanzamos a las compras municipales aquí el proveedor de esto es mercado público aquí las compras municipales nosotros lo que hemos considerado son las órdenes de compras aceptadas ya quiero recalcar esto porque hubo una municipalidad que me indicó Carolina pero es que este monto es muy es muy grande y resulta que nosotros licitamos el servicio de aseo y para cinco años pero la orden de compra se me infla demasiado para el año 2022 efectivamente aquí no estamos analizando gasto estamos analizando monto de órdenes de compras aceptadas al trimestre ya también este este dato es acumulado al periodo consultado por año o sea si consulto al primer trimestre perfecto pero ya cuando consulto al cuarto trimestre me va a mostrar el acumulado del año completo ya esto es importante señalar y aquí ustedes pueden ver esto es súper interesante el tema de las compras por ejemplo el total de órdenes de compras aceptadas al cuarto trimestre o sea el acumulado del año del 2022 el monto y me muestra el número de proveedores el total de proveedores más abajo hay una gráfica que aquí indica haz clic sobre los círculos para obtener más información efectivamente si ustedes avanzan no se ve mucho pero ¿qué pasa? este gráfico de círculo me muestra el tamaño de los círculos me habla del monto ya el monto el color de los círculos me habla de la concentración de los proveedores ya por lo tanto si yo me voy a uno más oscuro me habla de más proveedores que en uno más claro y el tamaño del círculo me habla del monto ya entonces ¿qué pasa? yo quiero saber más de este tema ¿qué voy a hacer? presiono sobre el círculo que me interesa por ejemplo servicio de construcción y mantenimiento presiono acá y abajo me va a desplegar la categoría que estoy consultando y el detalle de cada uno de los proveedores de esta categoría entonces esta es la información que a mí me interesa quién es mi proveedor el monto y la cantidad de órdenes de compras aceptadas ya si yo quiero revisar puedo esta tabla la puedo exportar en una planilla Excel quiero ver otro rubro presiono sobre el rubro que me interesa tengo equipos y suministros de defensa orden público protección y seguridad y me despliegan seis proveedores ya aquí voy a ver entonces las órdenes de compra por cada uno de ellos y los montos acumulados por cada por el total de órdenes de compra y ahí ustedes pueden ver y analizar la información si avanzan aquí está la fuente obviamente Chile compra mercado público avanzamos y tenemos un gráfico de los diez primeros proveedores de la municipalidad en este caso donde se concentra el mayor monto en órdenes de compras de la municipalidad entonces acá me muestra y yo de nuevo si quiero saber más respecto a esto voy a presionar sobre la barra presiono y me va a desplegar la información del detalle ¿cierto? del proveedor y las órdenes de compras aquí se quedó parece un poquito pegado pero ahí generó más abajo voy viendo que el proveedor es X y abajo tengo todo las órdenes de compra ¿cierto? con los montos asociados a cada una de las órdenes las puedo descargar en Excel lo mismo para los diez más importantes proveedores ahí puedo ir presionando y voy viendo la información abajo a continuación tenemos las categorías o rubros en adquisiciones los diez principales categorías y aquí lo mismo presiono sobre la barra me va a desplegar el cuadro y yo lo puedo exportar a Excel eso es lo que tenemos hoy día respecto a las compras municipales más abajo tenemos un gráfico que me muestra mi municipalidad ¿cierto? respecto la municipalidad es la amarilla y luego voy viendo respecto a la región y respecto a los montos de órdenes de compra del país entonces ahí voy viendo mi relación respecto a las compras de la región y a las compras del país esto es lo que hoy día mantenemos respecto a las compras municipales ¿ya? información que ustedes pueden revisar proveedores y transparencia bueno quiero mencionar que hoy día tenemos información de ley del lobby respecto a viajes y pasajes y más abajo tenemos datos de juicios ¿ya? asociados a el número de causas ingresadas a los tribunales de justicia ¿ya? pero quiero comenzar con dos accesos de información que son súper relevantes el primero tiene que ver con un acceso directo de cada una de las municipalidades al portal de transparencia activa ¿ya? ustedes presionan sobre este banner y van a ir directo a toda la información de transparencia activa para la municipalidad por lo tanto cada municipalidad debería tener toda su información en este banner ¿ya? eso es respecto a transparencia activa por otro lado tenemos otro banner muy interesante que tiene que ver con un enlace directo a DIPRES ¿ya? este me va a llevar al presupuesto abierto de DIPRES ¿ya? y me va a mostrar la información voy a agrandar aquí la información en este caso al último año tengo todos los años disponibles ahí que la misma DIPRES dispone para cada municipalidad ¿cierto? y me va a indicar el monto total en una gráfica por rubro y por concentración ¿ya? ahí podemos ver los porcentajes de concentración de todas las facturas que se van generando ahí están esta información la pueden ver que está actualizada al 30 de abril del 2023 ¿ya? aquí quiero mostrarles otra cosa nosotros estamos viendo esta gráfica de esta manera pero también tenemos acceso a pinchar en formato tabla por lo tanto presionamos tabla y abajo vamos a tener el detalle de toda esta información en una planilla tipo Excel que me va a mostrar por rubro por subrubro por la actividad económica el número de documentos asociados luego el monto total y el porcentaje o la ponderación de cada uno de los rubros ya esto se los muestro porque ustedes lo pueden también sacar acá en una planilla de texto plano ¿cierto? que lo pueden asimilar a una Excel y lo pueden trabajar o consultar y revisar ya esto es lo que se refiere a DIPRES al presupuesto abierto y aquí pueden acceder directamente a través de este banner dispuesto aquí en el sitio de municipalidades y ciudadanos como les dije bueno la información que hoy día contamos acá tiene que ver con los viajes y pasajes ¿cierto? respecto a funcionarios municipales alcaldes y alcaldesas y también concejales ya la información proviene de consejo para la transparencia ellos nos entregan esta información y nosotros la disponemos aquí más abajo tenemos los juicios ya que está asociado directamente como dije a las causas ingresadas en los tribunales de justicia estas causas están asociadas a los RUD de las municipalidades ya por lo tanto aquí están todas las causas en tres estados distintos primero en estados tenemos terminada en estado en trámite y otros estados que puedan tener cada causa entonces ¿cómo se revisa esta información? les voy a mostrar tenemos para esta municipalidad para el año 2022 cuarto trimestre que es el que estamos consultando cero causas terminadas luego tenemos para lo mismo 45 causas en trámite y por último tenemos otras causas más abajo tenemos los tribunales tribunales penales tribunales laborales de familia el civil la corte suprema y la corte de apelaciones entonces yo quiero saber ¿dónde están las causas en trámites? entonces para encontrar estas causas en trámites me tengo que ir revisando los tribunales y las cortes porque tengo que revisar en qué parte están estas estas causas en trámite entonces voy a comenzar el tribunal penal no tiene ninguna ya avanzo al tribunal laboral tampoco no tiene ninguna voy al tribunal de familia presiono no tiene ninguna voy al tribunal civil presiono y me aparecen 45 causas en trámite justo las que están acá ya pero yo digo ya perfecto tengo 45 causas en trámite en el tribunal civil pero cuáles son las causas entonces que para obtener la información voy a presionar sobre el banner o la barra en realidad no el banner es la barra del gráfico presiono y abajo me va a mostrar las 45 carátulas y los roles de cada una de estas causas en trámite ya y ustedes esta información la pueden revisar buscar aquí tienen los roles de cada una de las causas la pueden exportar a excel etcétera esto proviene de la corporación administrativa del poder judicial y mayor información pueden obtener con el rol en el sitio de poder judicial aquí está abajo el enlace directo al sitio del poder judicial así funciona esto si ustedes siguen avanzando la corte suprema no hay ninguna causa y voy a seguir con la corte de apelaciones y me indica que hay cuatro causas en estado otros estados por lo tanto yo presiono sobre esta y me va a desplegar el dato o los cuatro roles de estas causas en la corte de apelaciones y ahí está la información y ustedes la pueden descargar en una planilla excel ya ahí está la información de probidad y transparencia seguimos los datos de educación voy a ir súper rápido por acá porque en realidad solamente hemos dispuesto algunos datos de qué tipo de administración mantienen en educación si tienen corporación dirección departamento o simplemente si ya hicieron el traspaso al servicio local de educación también más abajo mantenemos dos datos uno de matrícula y otro de número de establecimientos que son urbanos o rurales ya eso es lo que tenemos respecto a la educación y al final de esta categoría tenemos los programas de inversión que mantiene la división de municipalidades los cinco programas más importantes son el PMU ustedes saben el PMB el programa de revitalización de barrio el PRVIP el de recuperación de ciudades y el del PETRAC de tenencia responsable de animales de compañía ¿cómo se analiza o se revisa la información aquí? primero dispone solamente de los proyectos creados y más abajo de los proyectos cerrados pero de igual manera como revisamos en el en el de compras y en el de compras y también en el de proveedad y transparencia para poder acceder a la información tengo que ir presionando sobre los gráficos la barra de cada gráfico me va a ir indicando mayor información y va a desplegar más datos por lo tanto aquí estoy y veo los proyectos criados por programa tengo el PMB el PMU el PETRAC el FRC y el PRVIP veo que tengo 19 para acá para el primero 8 para el segundo etcétera pero yo quiero salir los del PETRAC entonces voy a presionar sobre el PETRAC al presionar sobre el PETRAC la barra de PETRAC me va a mostrar de qué se trata el PETRAC aquí al costado derecho y más abajo me va a mostrar la fuente ¿cierto? más abajo voy a ver que los proyectos del PETRAC que están creados son elegibles y son en ejecución por lo tanto el primero está en estado elegible por lo tanto presiono sobre el gráfico me dice que hay 2 proyectos elegibles y en el caso de proyectos en ejecución me dice que hay 3 entonces yo para acceder a mayor información voy a presionar sobre la barra al presionar sobre la barra o el gráfico o la barra me va a mostrar cuál es el nombre del proyecto lo mismo para el caso de los proyectos en ejecución me va a ir mostrando más abajo el detalle de los proyectos esta información proviene de la subdere ¿cierto? de los 5 programas de la división de municipalidad de inversión y ustedes pueden acceder a mayor dato en inversión acá donde está este vínculo a inversiónmunicipal.subdere.gov.cl pueden descargar en excel también la información de cada uno de estos proyectos más abajo tienen los proyectos cerrados arriba están los creados abajo están los cerrados funciona de la misma manera tienen que presionar sobre la barra que les interesa del programa por ejemplo en este caso el PMU al costado les va a explicar de qué se trata el PMU y más abajo me va a mostrar los proyectos cerrados del programa PMU voy a pinchar tiene 6 por lo menos aquí dice 6 proyectos cerrados y al presionar sobre la barra me va a mostrar los 6 proyectos y los montos que se contrataron por cada uno de ellos esta información se puede descargar en excel ok hasta aquí hemos revisado la información municipal y comunal ya estos dos menús mantienen esa información ahora les quiero mostrar rápidamente el balance o el BEP y los estados financieros ustedes el BEP lo informan cierto al CINIM y a través de los informes a Contraloría que informan mensualmente lo que nosotros hacemos aquí les voy a mostrar es confeccionar los BEP y los estados financieros les voy a mostrar el presupuesto municipal pero antes un resumen presupuestario que hemos elaborado que resume por sector a nivel subtítulo en grandes rasgos digamos a nivel macro el presupuesto de la municipalidad entonces el resumen presupuestario por sector lo primero que me va a decir es si en educación y en salud tienen dirección departamento corporación y en cementerio se administra o no administra cementerio más abajo vamos a poder ver un resumen presupuestario de los ingresos percibidos y más abajo de los gastos devengados y como lo muestra lo muestra por sector acá tenemos municipal educación salud cementerio y el total por subtítulo de manera horizontal y hacia abajo tenemos los totales de los ingresos por sector esto es a nivel subtítulo esto es solamente un resumen presupuestario también está en la FIMO en la ficha en el documento descargable y abajo tenemos los devengados los gastos devengados de la misma manera tenemos en manera horizontal los subtítulos con cada uno de los sectores y el totalizador al final y más abajo tenemos los totales de gastos por sector cierto aquí abajo lo que nos permite tener una visión integral también de todo el presupuesto que administra la municipalidad en este caso no son 58 mil millones en este caso son 131 mil millones ya porque siempre hay que considerar la municipalidad con todos sus sectores toda la información ustedes la pueden descargar en Excel bueno y el presupuesto municipal se los quiero mostrar porque este es un presupuesto que se muestra para el sector municipal educación y salud con este nivel de detalle máxima nivel de desagregación ya aquí tenemos todas las cuentas del clasificador presupuestario más abajo lo que primero me muestra acá es el presupuesto vigente el total de los ingresos percibidos y el total de los gastos devengados siempre recuerden que estamos consultando el cuarto trimestre del 2022 más abajo tenemos gráficos para ingresos y gastos tablas podemos gráficos que podemos pinchar sobre ellos en ingresos y en gastos donde ustedes van viendo una modificación en la tablita más abajo que va indicando el dato que voy presionando en el gráfico ya ahí ustedes esto tienen para revisar mucha información ya se van a aburrir revisando datos aquí el presupuesto lo pueden descargar directamente acá ya voy a bajar el presupuesto acá está a nivel máximo nivel de nivel 4 el ingreso y a nivel 5 el gasto ustedes acá pueden descargar esto en planilla excel ya y trabajar el web a nivel máximo de esa agregación de acuerdo a la instrucción de contraloría aquí están todas las cuentas vigentes del ingreso y todas las cuentas vigentes del gasto y la pueden exportar en excel el ingreso y el gasto por separado y trabajar después como ustedes quieran bueno como les digo acá está toda la información de la ejecución presupuestaria del sector municipal lo pueden exportar en excel más abajo tienen los gastos pueden ver que tienen el gasto pagado y el devengado porque la información proviene de la contraloría general de la república para educación y salud el formato es exactamente igual de despliegue ustedes pueden ver aquí les va a mostrar el presupuesto de educación o de salud dependiendo de lo que estén consultando también les va a mostrar el presupuesto vigente el total percibido y el total de vengado más abajo es exactamente la misma el mismo formato de despliegue ya para el ingreso de educación y el gasto de educación y ahí tienen toda la información disponible por último tenemos un análisis de los ingresos y gastos municipales ustedes aquí pueden revisar hay una información súper interesante respecto a los ingresos propios permanentes por ejemplo cómo se compone el ingreso propio permanente ya recuerden que de esta manera podemos ir viendo también el tema del fondo común municipal etcétera y el IPP el ingreso propio permanente se compone por distintas cuentas del clasificador tenemos el impuesto territorial los permisos de circulación las patentes los derechos de aseo la renta de la propiedad licencia de conducir las multas las concesiones las patentes acuícalas las patentes mineras y casino toda esta información ustedes la tienen aquí en ingresos y gastos municipales y la pueden revisar analizar la compara con el año anterior del trimestre y el año consultado etcétera cuántos son mis ingresos por fondo común esto también se despliega en el fondo común municipal cuando lo revisamos son los mismos montos ya más abajo el ingreso propio recordando que el IPP el ingreso propio permanente más el fondo común municipal son los ingresos propios ya entonces aquí hicimos un análisis también de los ingresos los ingresos totales se componen como ingresos propios permanentes el ingreso por fondo común municipal los ingresos propios cuánto pondera cada uno de ellos en el ingreso total etcétera lo mismo por el lado del gasto donde se concentra el gasto de gasto de mínima municipalidad en los servicios básicos y servicios generales y también en los servicios aquí los hemos hecho un cuadro para mostrarles cuánto consumo en electricidad en agua en gas en vigilancia en aseo aquí están los montos ya entonces es interesante tener en un cuadro resumida esa información y por supuesto el gasto en personal ya eso todos sabemos que es un gasto increíble bueno eso respecto a la ejecución presupuestaria pero ahora voy a avanzar a los estados financieros y aquí solamente les voy a mostrar que hemos confeccionado los cinco estados financieros de acuerdo a lo que instruye la Contraloría General de la República el primero es el balance general ¿cierto? aquí está ustedes lo tienen ahí en el formato que establece la Contraloría General de la República para el cierre del 2022 y lo compara con el cierre del 2021 también te puede lo puede descargar en Excel o en PDF aquí les quiero mostrar solamente que aquí están las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar en el en el activo ¿cierto? porque esas son las que estamos separando porque no las hemos podido separar ustedes saben y por eso las estamos teniendo que ir a separar en la captura o registro de separación de cuentas bueno sigo avanzando tenemos el estado resultados el segundo estado financiero aquí lo tienen está todo ahí lo pueden descargar en Excel y en PDF luego la situación presupuestaria ¿cierto? aquí la tienen ingresos primero lo hemos separado por ingresos y gastos y abajo tienen los gastos ¿cierto? la pueden descargar en Excel y en PDF y revisarlo más abajo el estado de flujo efectivo ¿cierto? aquí tienen sus cuatro columnas el cuarto trimestre del 2022 comparado con el 2021 ¿cierto? luego lo pueden exportar en Excel y en PDF y por último el último es el estado de cambios del patrimonio neto en el patrimonio neto y ahí tienen la información correspondiente a el cierre del año en este estado financiero lo pueden descargar en PDF o en Excel recalcar que esta esta información nosotros la armamos de acuerdo a lo que ustedes le informan a la Contraloría General de la República y al nivel de desagregación que ustedes le informen a ellos lo otro importante recalcar que cuando ustedes corrigen en el tema en el CININ por ejemplo la ejecución presupuestaria cuando el CININ les revisa los VEP y les devuelve la información para que ustedes hagan ajustes en la imputación presupuestaria también corrijan en la Contraloría General de la República para que la información sea única y no diferente en el CININ de la que tiene la Contraloría General ¿Por qué se los digo? Porque esta información esta plataforma esta CINFIMU se hace con un objetivo súper claro bajar la carga administrativa de las municipalidades y de los funcionarios municipales por lo tanto en el minuto en que el VEP del CININ con el VEP de la CINFIMU que proviene del VEP de la Contraloría sean iguales en ese minuto va a decir la Subdere no vamos a capturar más a través del CININ la ejecución presupuestaria porque ya la CINFIMU tiene esa información que ya proviene de lo que nosotros le informamos a la Contraloría por lo tanto no voy a seguir informando a la Subdere y a la Contraloría la misma información ya esa es la idea de este proyecto de ir bajando la carga administrativa de las municipalidades del país y que no estén indicando o informando a tres entidades distintas la misma información porque eso significa un gasto y un desgaste para cada una de las municipalidades del país grande ya este es un servicio para ustedes sobre todo para aquellas municipalidades que todavía no cuentan por un tema de recursos y un tema también técnico de que no no tienen funcionarios con la capacidad o no con la capacidad sino que con la con la ay cómo se dice con el la formación para poder preparar estos estados financieros es que lo mismo es que hemos hecho esto para facilitarle a aquellas municipalidades que tampoco cuentan con sistemas automatizados de contabilidad de presupuesto de remuneraciones de personal etcétera para poder facilitarles por lo menos lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria y los estados financieros no sé si entrar a la alerta financiera porque ya los tengo agotados con tanta información la alerta financiera les quiero mostrar así a muy por encimita que es lo que les indiqué es define qué es lo que es la alerta posteriormente les va a mostrar los indicadores cierto de liquidez de endeudamiento de independencia financiera etcétera y lo lo interesante de esta alerta la que solamente tiene o cuenta con dos análisis solamente uno que dice hay un riesgo potencial y en el otro es aceptable el riesgo potencial se va a mostrar en color naranja y lo que es aceptable va a estar siempre en un color verde les va a mostrar el indicador cierto y luego abajo en una tabla va a explicar de qué se trata este indicador porque muchas veces nos muestran indicadores contables con ratios que no no entendemos qué están midiendo por lo tanto abajo en la tablita en donde dice medición ustedes van a poder ver de qué se trata y qué está midiendo este indicador solamente hoy día contamos con dos colores el que el riesgo potencial está naranja como dije y lo que es aceptable está en una pelotita verde los rangos que indican si es aceptable o hay un riesgo potencial están definidos por esta subdere por lo tanto son rangos que no son absolutos y que por lo tanto son modificables en conversaciones y análisis que tenemos con las municipalidades pero por ahora es lo que contamos y es lo que nosotros podemos ofrecer desde el conocimiento o experiencia que tenemos nosotros acá en la subdere con respecto a las municipalidades del país entonces los invito a revisarlo a consultarlo a ver si les gusta no les gusta etcétera por ejemplo creamos un un indicador de autonomía operacional para ver si se costean o no el subtítulo 21 y 22 de cada uno de los de los presupuestos entonces vamos a ir viendo y analizando la información que tiene la página para que ustedes la analicen y la usen ya esto es para ustedes para que la usen y así tengan mayor información en un solo lugar de su municipalidad ya eso es respecto a la presentación y cualquier duda que tengan nos pueden escribir me pueden decir ahora y lo otro lo último que no es menos importante quisiera solamente mostrarles acá que hay un botón de descarga donde ustedes tienen toda la información la PPT que presentamos hoy día está acá que es la plataforma Sinfimo ahí está tienen el manual de la separación de cuentas del balance general y también el manual de cómo registrar la información de lo que vimos recién de la municipalidad de la contraparte de los concejales y de los alcaldes y alcaldes más abajo toda la información que tiene que ver con las instrucciones de Contraloría el plan de cuenta las modificaciones al plan de cuenta etcétera y también acceso directo a la Contraloría General de la República que pueden ser de utilidad lo último quiero mencionar es que esta información está actualizada con los datos de la Contraloría del 14 de mayo por lo tanto la información de los BEPI de los estados financieros del primer trimestre están actualizados al 14 de mayo del 2023 eso es lo que les puedo mostrar de sitios municipalidades ya el sitio ciudadano es exactamente igual se explica la información de la misma manera a excepción de los datos que les dije que eran más delicados y que evidentemente solamente los disponemos en el sitio de municipalidades eso es respecto a la presentación así que voy a parar de hablar y les cedo la palabra a ustedes ¿alguna consulta? ¿alguna pregunta? respecto a la información a los sitios ¿quedó claro? Pedro dígame hola buenas tardes en la siguiente consulta en base a la información que está en este momento publicada ¿existe una posibilidad de poder hacer un cambio en el referente si nosotros contáramos alguna observación? usted nos puede hacer la observación a nosotros 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 le podemos indicar la persona o el contacto en la fuente de la información en la institución que es la fuente y tienen que verlo directamente con la fuente porque nosotros no podemos cambiar información que proviene de otros servicios que son datos oficiales en rigor muchas gracias no les mostré la FIMU pero ojalá la descarguen en pdf para que la vean yo encuentro que es una revista súper interesante tienen ahí los estados financieros en la misma FIMU municipal es un documento que resume toda la gestión de la municipalidad que creo que es muy interesante no se las mostré porque ya sé que es mucha información la que está disponible pero los invito a descargar al menos una FIMU del cierre del 2022 y ven los contenidos que tienen son una cuenta pública bastante integral diría yo de la municipalidad de Pinto no sé no sé quién levantó la mano hola buenos días hola patricio por acá el encargado de informática y contraparte de la plataforma sim ah hola patricio me sumo me sumo a la consulta de Pedro porque la plataforma sim se alimenta de varias plataformas del gobierno cuando uno hace un cambio en el origen por ejemplo estamos en el segundo trimestre la información que nosotros cambiamos en el origen en la plataforma sim vamos a ver reflejado la actualización quizá en el otro trimestre sí en el otro trimestre no en el mismo porque recuerde que hay desfase de información y si usted nosotros publicamos un trimestre usted va a hacer el proceso seguramente en el segundo en el segundo y nosotros cuando publiquemos esa información seguramente va a actualizar la del primero además de que va a publicar la del segundo gracias gracias Cecilia dime hola hola buenos días todavía muchísimas gracias por la presentación una pregunta que vino existe la posibilidad de que se pueda a través de esta plataforma adjuntar algunas de las situaciones que ocurren entre municipalidades que tienen que ver con los fondos terceros con esta plata cierto que se traspasa entre la municipalidad en el tema de la multa y de los permisos de circulación que una tortura china para todos nosotros que finalmente vienen siendo ingresos propios pero el hecho de que no exista una plataforma única hace que las 345 comunas tengan que preguntarse entre sí mismas de manera permanente para poder hacer el ingreso repetido por hacer finalmente la consecución entonces por lo menos con algunos colegas de provincia siempre hemos estado hablando de la posibilidad de que exista alguna plataforma donde efectivamente se pueda conocer qué es lo que tiene que salir de la municipalidad y qué es lo que tiene que ir y así mismo con el tema de los múltiples entonces yo no sé si eventualmente hay algunas comunas que han hecho algún ejercicio súper bonito que cuelgan en su sitio web municipal cuál de las formaciones pero y lo hacen porque efectivamente es muy complicado llegar a hacer eso y estamos hablando de plata que tiene que salir también y tiene que y cuando se ingresa uno de los problemas es la falta de respaldo porque nos podemos ingresar si no tenemos respaldo nos podemos conciliar y así hay muchísimas veces que nos están dando vueltas después tenemos la copiología tenemos XZW que está pendiente con silencio por lo tanto yo no sé si eventualmente existiría la posibilidad de que a través de estas plataformas que permiten interactuar y permiten conocer información que nosotros podamos optar quizás tal vez a poder tener esa información a través de ustedes sin tener que producirlo permanentemente desde todas las comunas que van generando depósitos de transferencia esa es una posibilidad quizás estoy muy lejos de pero necesitaba preguntarlo de todos porque esta plataforma es maravillosa pero necesitaba hacer la cuenta yo creo que podemos trabajar algo porque también tenemos la SEM o UGEL la unidad de gobierno electrónico que ahora le llama plataforma SEM de servicios municipales yo creo que podemos trabajar llegar a algo pero tendríamos que digamos ponernos de acuerdo con las municipios con ustedes digamos con ustedes si están de acuerdo en hacer eso porque también la idea es que si lo ponemos o cruzamos información eso significa que ustedes van a tener que proveer esa información ¿cierto? claro entonces nuestra idea básicamente es que si ustedes están de acuerdo nosotros ningún problema pero el tema siempre ha sido que esta plataforma sea una manera de facilitarle a ustedes el acceso a la información así que si ese es exactamente el objetivo sí yo creo que es un desafío y es un bonito proyecto yo lo incorporaría como como algo adicional que si les va a servir a todos o sea me parece excelente pero podríamos hablarlo Cecilia porque me interesa así que si quieres lo vemos después lo conversamos nos reunimos y lo vemos también con Leonel y con Pamela que son nuestros administradores de la plataforma entonces a mí me interesa también ver si es factible en qué plazo etcétera ¿ya? eso gracias Cecilia ¿alguien más? bueno yo sé que es súper latero porque fue súper larga la es mucha la información pero yo necesitaba que la viéramos en detalle aunque a veces hasta me demoro más pero lo importante es que utilicen la información si ven algunas diferencias y les complica como dijo Patricio hay que ir a la fuente si tienen problemas de acceso nosotros les podemos indicar con quién a quién dirigirse en cada una de las fuentes o instituciones de que proveen la información para rectificar con ello y de manera que posteriormente la información que llegue acá llegue actualizada muchas gracias por haber asistido esperamos tener todas las contrapartes de aquí a fin de mes los 345 ya nos faltan como 30 nomás de todo el país que se registren así que espero tener un equipo en cada una de las municipalidades que nos apoye y que podamos interactuar de esta manera para poder avanzar digamos los temas que le interesan a las municipalidades como indicó Cecilia si eso es para ayudarlos lo vamos a hacer en qué tiempo es lo que tenemos que definir ya así que para eso estamos así que cualquier duda que tengan nos pueden escribir nos pueden llamar así que y voy a mandarles a todos el correo de nuevo indicando cómo hacer la separación de lo que nos indicó la Contraloría y también el contacto allá para que se dirijan directamente a la persona que ve estos temas de imputación y separación de cuenta ya muchas gracias ¿alguien más quería preguntar algo? ¿no? Sí, por acá disculpe de Limache Luis, dime mire, lo que pasa es que yo he hecho algunas modificaciones ya y nos llegan los correos las notificaciones Limache ¿cierto? Sí ya tengo toda la información en este caso ya voy a verlo con Leonel y Pamela para ver qué está pasando porque justo Limache no registra tú me dices que al registrar no te lleva el correo ¿cierto? de aviso al guardar en este caso la DAF hizo las modificaciones de la contraparte y no me llegó la notificación o cuando yo he subido por ejemplo por la información de los concejales o la fotografía nos llegan las notificaciones de que se hizo ya ya lo vamos a ver hoy día para ver qué está pasando con Limache ¿ya? ya muchas gracias muchas gracias aquí me dice eh Patricio de Pinto dice que revises tu spam y tu y tu pero yo creo que ya lo hiciste porque creo que te lo dijimos también ¿o no? Sí 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 lo revisé sí no sí debe ser otra cosa pero es muy extraño porque solo con Limache entonces vamos a revisar por qué está pasando ¿ya? ya gracias listo gracias gracias lo invitamos entonces a completar lo que falte la foto el correo el teléfono que esté pendiente ojo con las actualizaciones porque hay que actualizar el alcalde alcaldesa en algunos casos algunos concejales que ya asumieron otros cargos y que hay que reemplazarlo entonces para que hagamos el ajuste para este trimestre y quedar listos para la publicación del segundo trimestre del 2023 con los datos súper actualizados ¿ya? así que eh lo invitamos a usar la página y a decirnos qué más les interesaría incorporar porque como Cecilia Muñoz de Conchalino indicó hay cosas que les va a ser de utilidad a ustedes y esa es la idea de esta herramienta que ustedes la usen y que sea algo que ustedes puedan también ir moldeando a sus necesidades y requerimientos ¿ya? eso muchas gracias chao chao gracias chao chao gracias chao muchas gracias chao muchas gracias chao chao gracias chao gracias chao 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 yo voy a la cual